Una semana después del anuncio de la continuidad en la aplicación del Título 42, utilizado por Estados Unidos para expulsar de forma expresa indocumentados durante la pandemia, la desilusión e incertidumbre cunden en miles de migrantes que permanecen en Ciudad Juárez. Dori Centeno, una mujer de origen hondureño, vive en el albergue Casa del Migrante desde hace tres meses y deja ver su preocupación en estas palabras. Hasta antes del 20 de mayo, el gobierno de Joe Biden se mantenía en su decisión de eliminar la medida, pero un juez del Estado de Luisiana ordenó que la ley siga en vigor. Con una situación económica complicada, los migrantes esperan que el panorama cambie y puedan arreglar sus papeles, pero al mismo tiempo deben enfrentar la realidad para mantenerse. Francisco Bueno es el sacerdote que trabaja en el área administrativa del albergue Casa del Migrante. Asegura que a pesar de la decisión de Estados Unidos, la ayuda y el apoyo para los migrantes se mantiene. Francisco Bueno, la esperanza sigue latente, aunque sí había a lo mejor una esperanza de que hubiera algo más al momento de retirar Título 42. Sin embargo, ahora que se mantiene, ellos siguen teniendo esa esperanza y sobre todo seguimos recibiendo cada vez más migrantes. Desde que iniciaron las caravanas de migrantes a finales de 2018 e inicios de 2019, la población de este refugio es variable, aunque la demanda aumenta constantemente. Hasta hace unos días albergaban a 250 migrantes y actualmente son 350. Hace unos días, la Organización Médicos Sin Fronteras México denunció que el Título 42 era una norma que no tiene nada que ver con la salud y tampoco con la pandemia y que solo es una medida para la expulsión masiva de migrantes. La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021.